Recuerden que las personas que se vayan a inscribir al programa primero deben tener encuesta del CISBEN del 2020 al acorte del 15 de agosto con un puntaje igual a B4 o inferior a B4. Deben tener niños menores de 18 en estas fichas y obviamente deben estar focalizadas en los listados. Los listados se encuentran publicados en la página web de la alcaldía. En nuestra página de Facebook también se encuentran los listados donde están las personas que deben venir a hacer el proceso. Es importante que la información se haga llegar a todas las familias que necesiten el auxilio para que se acerquen a las oficinas y averigüen en qué estado se encuentran y cómo continuar con el proceso con el fin de no dejar perder los cupos que aún están disponibles. Este programa beneficia a muchos niños en el municipio en su etapa escolar y en su etapa de nutrición. Entonces la invitación es para que antes del 27 de diciembre por favor las personas que están en los listados, que están focalizadas, que cumplen con el requisito se acerquen para poder hacer este proceso de inscripción directamente para que sean beneficiarios en el 2023 del único programa que es Ley de la República y se mantiene que es Familias en Acción. Gracias. Gracias.